Amame como soy yo es la nueva canción de Orishas, una respuesta a la censura y el ataque mediático recibidos por el gobierno cubano con su anterior canción. Apoyados en Pablo Milanés, la mítica banda pionera del hip hop latino regresa para demostrar que la música es su libertad. En este episodio del podcast converso con Yotuel de Orishas sobre este nuevo trabajo, sobre su vida en Miami, sobre las conexiones de los grandes clásicos de la música cubana a las canciones de los Orishas y sobre la muerte de George Floyd a manos de policías en la ciudad de Minneapolis en Minnesota. Yotuel de Orishas es mi invitado muy especial a este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Ahora sí, ¿me oyes? Te oigo perfecto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches porque uno no sabe dónde está la gente hoy en día en esta pandemia, en este encierro. Yotuel, ¿cómo va todo? Muy bien, campeón, muy bien. Buenos días, estoy aquí en, bueno, ya buenas tardes, estoy aquí en Miami. En la ciudad de Miami, ¿hace cuánto radicaba en Miami? Bueno, aquí llevo ya casi diez años. Diez años. Y antes de eso es Europa, ¿no? Antes de eso no, antes de eso viví un año en Argentina, después viví diez años en España y después viví tres años en Francia, en París. ¿Un tipo? Me queda Colombia, me queda Colombia, me queda México. Un hombre universal, sin duda alguna, yo creo que... No, no, un hombre, un hombre de Sony, no universal. No, mentira, mentira. Hombre, ¿qué le ha enseñado viajar? ¿Qué le ha enseñado vivir en otras partes? Conocer, brother. Conocer. Mira, yo te soy sincero, yo soy un fanático de la comida, fanático. Y yo lo que he hecho en todos los países que he vivido es irme a comer rico, a probar esas comidas autóctonas, a descubrir realmente cómo, para mí la gastronomía es muy importante, muy importante porque es cuando único en la vida ponemos todos los sentidos en función de algo, cuando comemos, el olfato, el paladar, el oído, la visión, todo, es cuando único, el cuerpo entero está en función de eso, entonces para mí el comer es algo ritual, es perderme en un pueblito en Salta, en Argentina y comerme ese churrasquito de unos campesinos que lo hacen, lo trabajan, no solamente, en la comida aprendes muchas cosas porque dialogas con la gente del pueblo, hablas con ellos, cada vez siempre mis viajes en familia terminamos en un sitio recóndito de algún lugar del mundo, perdido, donde no van los turistas, se come exquisito y tienes el mejor diálogo jamás y nunca hecho con alguien del país, entonces yo en Colombia pasó lo mismo, cada vez que viajo intento que me digan, ¿dónde van los turistas? Aquí, bueno, ahí no quiero ir, vamos a ir a otros sitios, ¿no? Entonces para mí el comer es un ritual, no solamente de disfrutar el sazón del país, de la comida autónoma en el país, sino también de experimentar esa conversación con alguien que le llega a un extranjero, alguien de afuera, muchas veces por primera vez, ¿no? Entonces me parece interesante, son las mejores conversaciones que he tenido en mi vida. En ese placer de encontrar los lugares para comer en diferentes partes del mundo, ¿cuál es el truco para que la llegada a ese lugar inesperado no sea, como dice usted, una trampa para turistas? Porque suele pasar, ¿no? Pero es propio también de una vida bien llevada encontrar esos lugares sin que sean una trampa turística. ¿Qué trucos hay, Jotuel? Lo primero que hay es dónde se come rico. Ellos te van a decir rápidamente todos los... Tú vas al hotel, vas al hotel y le dices, sin hablar con tu... con el Rotmire, la persona que trae allá, dime los mejores lugares para comer. Y ellos siempre te van a dar los más turísticos, fulano, 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 fulano. Voy a Rotmire y le digo, mira, ¿ves esta lista? Aquí no quiero ir. Ah, ok. Entonces, ¿qué tienes en mente? Bueno, mira, pero sí bien rural, bien rural, sí, 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 sí. Pero igual es feo, me da igual, yo voy por el resultado, no por el estereotipo. Yo voy por el resultado, alimentarme, o sea, degustar la buena comida autóctona donde come la gente de a pueblo, de a pie. Ah, perfecto, pues mira, vamos a ir a... Hay un sitio que venden arroz con coco aquí en Cartagena, que es muy feo, muy feo, pero es el mejor arroz con coco. Aprovecho y voy en Cartagena a ese sitio espectacular. En Argentina lo mismo. Me llevaron a un sitio que se llama La Gruta, que es una heladería perdida en un barrio de San Telmo, de Palermo. No, no de Palermo, un barrio arriba, para el norte. Muy chiquitica, donde me he comido el mejor zamballón de la historia. Resulta que hay una familia que tienen una heladería, que lo han heredado en la misma familia, no se han querido expandir, no se han querido hacer, ¿cómo se llama esto?, franquicia, y pude comer un buen helado donde lo come el pueblo argentino. También comí un buen corte de carne, también en un asadero que hay en Argentina, no me recuerdo ahora mismo, porque fue hace como cuatro años, pero sí sé que todo el que iba, tú verías que era gente. Además, tú ves, tú ves. Además, yo soy muy fácil de medir, porque casi siempre soy el único negro en esos sitios. Entonces, es bastante fácil decir, aquí no hay más turistas. Me parece chévere que empecemos la conversación hablando sobre esta nueva canción, arrancando por la comida, porque me encontré una frase que me cautivó mucho en la descripción del video en YouTube, de Amame como yo soy. ¿Es como yo soy o como soy yo? Amame como soy yo. Amame como soy yo. Y en la descripción de la canción, usted habla del ajiaco, o se habla del ajiaco. Claro, claro. Dice que es un ajiaco del cubano, y me llamo, me quedé como, vaya, ¿y esta vaina qué? Sí, mira, yo creo que como se hacía referencia al ajiaco, se hacía referencia al ajiaco de imágenes que pusimos en el video. Pero esas ajiaco de imágenes que tú ves en el video, es exactamente un fragmento, resumir una historia de Cuba, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de, yo creo que hablo mucho de la comida porque yo soy un cocinero frustrado. O sea, realmente yo no quería ser músico. Mi sueño no lo visualizo, mi final no lo visualizo en un escenario, lo visualizo en un lugar perdido de Cuba, un restaurante con mi familia, cocinando para la gente, haciendo comida riquísima. Sobre todo comida vegana, que es la que me gusta, comida vegetariana. Y disfrutando de los placeres de la vida. Yo todo lo hago, toda mi música le hago un paralelismo a la comida. De hecho, el último disco se llama Gourmet. Gourmet, de Oricha, y hablamos de, de hecho, cuando me dijeron, ¿Quién quieres que haga el anuncio del disco? Yo dije, ¿quieres un artista? ¿Quieres que hablamos con un artista, con un periodista? No, no, no. Quiero que lo haga un amigo mío cocinero. Que hable el disco como si las canciones fueran platos de comida. Y que él se le ocurra lo que quiera. Entonces, busqué a Cocinero José, el español, que fue cocinero de Michelle Obama. Y él, que es muy fanático de Oricha, me dijo, ok, yo te hago el review del disco. Pero te voy a hablar de comida, le digo, eso es lo que quiero. Quiero que me hables de comida. Porque finalmente la música de Oricha es un ajiaco. Es una mezcla. Es como cocinar. Nosotros la música la hacemos como quien prepara un buen asado. Que lo hace con leña, a fuego lento, poquito a poquito. Hay que prender el carbón. Así vamos nosotros, Licha. Nosotros no hacemos la música como un McDonald's, producción rápida. Nosotros vamos escogiendo las especies, seleccionando la buena variedad de melodías. Como las especies, como los ingredientes que tú usas para hacer una comida. Mucha gente piensa que la comida gourmet es una comida cara. No. Lo que pasa es que la comida gourmet es una comida de tiempo. Es una comida que se hace con amor, que se hace como un buen ajiaco. Un buen ajiaco no se hace en una hora. Se prepara, se corta las papas, la yuca, se pone a macerar, se aliña, se pone la leña, se pone el agua, se pone poquito a poquito. Y ya, al cabo de las siete horas, tienes el buen ajiaco. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la música ahorita siempre ha sido una música con calma. Para alimentar el alma. Nosotros para hacer una canción no la hacemos en un día. No, igual nos tarda una semana, dos, tres, un mes, cuatro, para hacer una canción. Porque le damos vuelta, la escuchamos, la reescuchamos. O sea, somos muy cuidadosos a la hora de lanzar una canción. No solamente en Goricha, yo creo que en mi vida personal, yo soy así, soy una persona que me gusta tomarme mi tiempo para que el producto cuando salga la gente, sobre todo yo esté contento. Ya que la gente le guste o no, eso es a diferencia de cada cual, a opción de cada cual. Pero yo tengo que estar contento, ¿entiendes? Claro, total, totalmente de acuerdo. Le quería preguntar, antes de que sigamos hablando de esa pócima mágica, de esa conexión gastroauditiva que... Eso me gusta. Que pueden llegar a ser los orillas por el artista detrás del... Vamos que tú te imaginas, tú te imaginas, y disculpa que cierre con esto. Tú te imaginas que a la hora de hacer un disco, a la hora de escuchar música, pudiéramos tener la misma sensación que cuando comemos. O sea, que podamos oler la canción. Saborearla. O sea, de hecho, el comer es una bendición. El hecho que le hayan dado a la acción de comer la presencia de todos los sentidos. O sea, por eso está la gula, por eso es uno de los pecados capitales, la gula. ¿Entiendes? Porque utiliza, o sea, en la acción de comer, tú estás utilizando todos tus recursos, tacto, olfato, todo. Entonces, imagínate que ese privilegio se le diera a la música. Qué pena que la música no se coma, ¿no? Óyame, ¿quién le ayudó a escoger las imágenes para el video? Mira, el premio al video se lo tengo que dar en exclusiva a su realizador. A Silvabastro, un joven cineasta cubano de 30 años, que fue él realmente el que con la canción se inspiró a sacar esta obra de arte. O sea, como al César lo que era el César. Yo me encargué de la canción, él se encargó del video. Y tengo que celebrar esta obra maestra que hizo a Silvabastro, porque realmente yo no sabía qué imagen... Una canción tan poderosa como esa, yo no sabía qué imagen ponerle. Yo no sabía qué idea sacar de video. Yo creo mucho en la Silvabastro, le mandé la canción, le dije, bro, me gusta mucho la forma poética con que tú has hecho tu trabajo y a ver qué se te ocurre con esta canción. No me dijo nada, me extrañé. Y al otro día me llamó y me dijo, te mando esto. No te llamé antes porque he estado toda la noche llorando con esta canción. Y te mando esto. Esos 40 segundos que me mandó a Silvabastro fueron fulminantes. Yo lo llamé para religión, bro, me has dado en el alma. Termina el video, libremente. O sea, no tengo que decirte nada. Es perfecto. O sea, lo que me has mandado es perfecto. Has captado la esencia de la canción tan linda y tan bella que siéntete libre para terminar este video. Y así fue. Terminó el video, me lo mandó, lo publicamos y hace la historia. ¿Qué dijo Beatriz cuando vio el video? Uf, Beatriz lloró mucho. Lloró mucho, le gustó mucho. La canción la habló. Hasta ese momento la canción la escuchábamos. Y cuando la empezamos a ver, empezamos a escuchar la canción diferente. Entonces, lógico que ella, yo y yo llevamos más de 17 años juntos, entonces ella conoce bien la cultura cubana, conoce bien lo que yo le he pasado, conoce bien lo que ha pasado a Cuba, lo que yo le cuento, lo que ha visto. Porque Bea también vivió en Cuba cuatro meses. Entonces, ella vio esas imágenes y guau. O sea, dijo, ahora sí está redondo la canción. O sea, es cuando, yo creo que es cuando, cuando una canción nace con una energía positiva. Con una energía cuando tanto los artistas como el compositor, como Pablo Milanés, que nos manda un video diciéndonos, escuché la canción, chicos, gracias, qué maravilla, qué maravilla, qué belleza lo que han hecho con parte de mi canción, incluyendo en la de ustedes. Me siento honrado, me siento bendecido por ustedes, chicos. O sea, es como cuando se empiezan a unir los planetas con una canción y te empiezas a dar cuenta que la canción tiene vida propia. Y ella misma está llamando con esa energía propia que tiene, haciéndome, utilizándome a mí como una antena, buscar lo que la canción quiere. Yo la canción la miro como un ente, como un ente propio que dice, quiero a Silva Bastro de director. Y yo voy y lo busco. Quiero que en el coro utilices el elemento de Pablo Milanés. Y tranquilo, que yo voy a decir que Pablo esté contento. O sea, yo miro la canción, miro esta canción como un ente propio que quería salir, que quería manifestarse y que quería que el mundo la conociera. Y ahí está, amo como soy yo. ¿Cuándo comenzó ese proceso artístico y cómo, digamos, es obvio que hay una conexión con Pablo Milanés? Pero a mí me, hay una cosa que tenía en la cabeza cuando empecé a leer lo de Lagiaco y empecé como a conectar los puntos y a sentir ese sabor que es indescriptible, pero al mismo tiempo tiene características y tiene ingredientes muy particulares de los orillas. Y es que me quedé pensando que cuando, cuando, que yo conocí Chan Chan, yo como melómano conocí Chan Chan por ustedes. Yo conocí esa canción por ustedes. Yo llegué a ese patrimonio musical gracias a ustedes. Y mi papá ha sido muy fan de Pablo Milanés, de Pablo y de Silvio paralelamente. Y tuvimos muchos discos de Pablo en la casa. Pues nunca había oído esa canción. Entonces sé que hay una conexión ahí por nacionalidad, pero para los que somos melómanos y que tenemos algo como de conocimiento y de repente nos encontramos con esta canción que es como, wow, hábleme un poco de ese encuentro con esa canción de Pablo. Bueno, mira, esta canción, Hago como soy yo, narra la vivencia de Orisha producto a una canción antecesora esta que se llama Ojalá Pase. En Ojalá Pase fue, bueno, fue una canción, fue una crítica abierta y directa al régimen cubano un poco viendo lo que está sucediendo en la isla, viendo todas estas imágenes que hoy en día nadan en internet acerca de la realidad del cubano. Pues todas esas cosas nos sirvieron de inspiración para lanzar un fuerte mensaje al gobierno cubano el cual lo criticamos y lo ponemos en manifiesto en la canción diciéndole está pasando todo esto, o sea, todo esto que está ocurriendo en esta canción está pasando en Cuba y tenemos que lograr que, ojalá que todo esto pase, ojalá que llegue de nuevo a Cuba todo lo que el cubano de a pie pide y anhela, ¿no? A raíz de esta canción verídica y censurada por el régimen cubano pues nos empezaron a tildar e hicieron como una campañita de desprestigio en Cuba el gobierno llamándonos, no sé, terroristas musicales, apatia, vendidos, gusanos solamente por tú expresar lo que tú sientes o sea, realmente ese sentir de decir ¿sabes qué? No estoy contento con esto, no me gusta esto me gustaría que apareciera esto, me gustaría desde un ejercicio libre de cualquier ciudad entonces, todos estos descalificativos, más que amedrentarnos nos dieron el coraje de seguir diciéndole pero, es mi opinión, o sea, si tú quieres que yo te respete tú también tienes que empezar respetándome a nosotros o sea, es mi opinión y tú no eres nadie para decirme que no pueda mi opinión y basta con esconderme detrás de lo que sea para poder dar mi opinión, te la quiero dar frontal o sea, necesita respetarme como soy y ahí me recuerdo, en esa reflexión mía después de todo lo que pasó con el régimen cubano me recuerdo una canción de Pablo que decía amame como soy y dije, guau, cuánta verdad encierra esa pequeña frase porque realmente, yo soy una persona que me gusta mucho practicar la igualdad y para practicar la igualdad lo primero que tengo que hacer es respetar la diferencia y amame como soy habla de ese respeto a la diferencia amame como soy yo soy así y si tú quieres que yo te respete como tú eres tú también me tienes que respetar como yo soy entonces, sentí que esa canción me estaba hablando y sentí que esa canción me estaba diciendo bueno, es el momento de que es este canto a la libertad de que el mundo escuche lo que Cuba quiere decir al mundo y es este grito de hágame como soy, tócame sin temor mírame por favor que voy a perder la cama bésame sin rencor, trátame con dulzor mírame por favor que quiere llegar a tu alma es tan fuerte eso que escribió Pablo que yo lo llamé y le dije maestro, vamos a usar esta frase suya en esta canción le mando la canción y me dice wow, me encanta la vuelta que le dieron a esta canción y apruebo este discurso a ustedes porque realmente tiene mucha profundidad en los tiempos que hoy vivimos es tan importante esa frase y le decía maestro, yo también soy compositor pero te cambio cualquiera de las frases mías por esta porque esta canción esta frase todo lo que dice hágame como soy tú lo dices en el 2100 y tiene la misma fuerza que ahora pero es que si esto lo hubieras dicho hace 40 años como lo dijo Pablo también cobraba fuerza es de esas frases atemporales de esos eslogan que me lo pondría en el pecho y hágame como soy yo ¿me entiendes? entonces ahí surge la canción empezamos a escribir la canción y basada en esa en esa mentalidad de Pablo es cuando empezamos a darle forma a nuestra canción y a decir claramente la canción lo que habíamos vivido con Cuba toda esta toda esta agresividad toda esta falta de derecho porque al final todo se transmite en una falta de derecho más humano que es a la libertad de expresión a sentirte libre de criticar al gobierno a los que te representan o criticar a esos que pusieron que igual tú tienes el derecho de decir esto no me gusta esto sí pero esto no o sea como yo veo o sea el problema es que también yo he vivido en democracia por más de 25 años entonces es muy difícil a veces acatarme al pensamiento que se vive dentro de Cuba que es un pensamiento muy dictatorial que es o piensas como yo o estás en contra mía ¿no? entonces yo no quiero seguir sufriendo esa dictadura emocional si yo soy un hombre libre ¿entiendes? yo me fui de Cuba por eso mismo para buscar mi libertad para buscar mi propia visión de la vida para buscar mi futuro por eso me fui yo de Cuba entonces ¿cómo yo voy a tener miedo viviendo 24 años fuera de Cuba de decir realmente lo que yo siento y de decirle al gobierno cubano esto no me gusta me gustaría un cambio de sistema me gustaría que el joven cubano tuviera sueños dentro de Cuba y no tenga que salir buscando dónde quedarse para lograr sus sueños todas esas cosas hay que decirla como lo dice como lo dice Residente como lo dice Baboni como lo dijo hasta el propio G. Balvin en un concierto hablándole a Colombia a raíz del chico que murió lo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal o sea como lo ha dicho Choquitao hablando del Pacífico hablando de la falta de a veces de recursos que hay en toda la parte afrocolombina ¿entiendes? entonces yo creo que los artistas somos los primeros en azar la voz nunca nos olvidemos que una canción te cambia la vida un buen libro te cambia la vida una gran película te cambia la vida por eso es que los los países en un totalismo que practican el totalismo en la dictadura lo primero que atacan es el arte eso le iba a preguntar le iba a preguntar por eso por que me parece muy curioso que los regímenes totalitarios siempre le tienen mucho miedo a personas como usted ¿por qué? porque ¿tú sabes por qué? porque no usamos la violencia y a veces a veces no mi padre siempre me dijo una cosa hijo la violencia no llega nunca la violencia no llega a nada si si cobramos ojo por ojo el mundo sería ciego pero además la razón hay que saber defenderla porque incluso teniendo la razón si la defiendes mal la pierdes y nosotros lo que hacemos es música lo que hacemos es arte pero hacemos arte para reflexionar hay como te decía como empezamos hablando de esto hay canciones que te cambian a mí hay canciones que me han cambiado la vida a mí hay libros que he leído que después que lo he leído soy otro soy otro entonces ahí es donde ellos atacan primero a censurar el arte porque el arte te entra no te das cuenta y de buenas a primeras se crea la revolución por ¿cuántos artistas no han formado parte de grandes revoluciones de muchos muchos a lo largo de la historia entonces Orichard lo único que intenta hacer con cada canción como somos un grupo de rap y nacimos con esa con esa con ese con ese ímpetu con esa con esa fuerza de hip hop de denunciar de decir las cosas de hablar sin pena de 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 intentar concientizar a nuestro público de las cosas que están pasando por eso es que nos atacaron porque la canción Ojalá Pase se volvió una locura en el pueblo cubano y esta también ellos sienten que y desde aquí les digo el arte no es un arma no el arte es una herramienta una herramienta de comprender muchas cosas que a lo mejor cuando te la canta un artista tú dices wow somos la voz de ese pueblo entiende entonces que fuera de América Latina sin Pablo sin Silvio que fuera Estados Unidos sin Bob Dylan que fuera de España sin Serra y Sabina entiende el arte siempre ha contribuido a ese cambio mental y lo que necesita Cuba realmente es eso es un cambio mental un cambio que puede decir no quiero este sistema quiero un sistema nuevo quiero mejorías para el país quiero que arreglemos esta situación de por pensar diferente tener que salir de Cuba en Cuba pasa eso si tú en Cuba piensas diferente al régimen pues entonces para el régimen ya tú no eres cubano en qué país en qué país en el mundo por tú tener una opinión diferente al gobierno tú dejas de ser de ese país en ninguno no existe y hay que tener mucho cuidado lo estamos viendo hoy en día con el COVID-19 estamos viendo hoy en día qué pasa en un país totalitario cuando decide callarle la boca a un científico y a un médico y no alarmar al mundo justamente dos tres meses antes cuando realmente se pudo haber hecho mejores las cosas y ya todo nos tomó por sorpresa este COVID tiene muchas lecturas yo leo este COVID con muchas lecturas y lo que empezó con una enfermedad que supuestamente iba a unir el planeta es una enfermedad que ha nacido para separar el planeta para dividir usted siente que se ha vuelto una guerra política totalmente y solamente estamos empezando a ver realmente el verdadero virus esto que se ocasionó primeramente no es ni tan siquiera es la punta del iceberg que viene nos viene un problema mundial serio y grave porque ya la palabra misma lo dice o sea distanciamiento distanciamiento es lo que es lo que se nos ha metido y el distanciamiento ya va a ser humano personal sentimental de países de familias verás verás que no me estoy equivocando de lo que estoy diciendo o sea en la fase que va a entrar la humanidad ahora mismo va a ser muy complicada y muy dura muy dura de hecho lo estoy viendo ya lo estoy viendo le preocupa que nos quedemos en esta interacción como parte de esas nuevas doctrinas de distanciamiento que nos están diciendo una y otra y otra vez a raíz de todo lo que está pasando yo creo que no sé si nos quedaremos así pero que que seremos como antes eso va a ser imposible porque por ejemplo me doy cuenta de que que para bien es depende con el cristal que tú mires esto ¿no? por ejemplo un artista para para dar una entrevista y para conocer su música pues tenía que tomar un avión y irse a Colombia gastarse una plata en hospedaje cinco días comida y esto para que el resultado fuera este que estamos teniendo tú y yo mira qué fácil lo estamos haciendo tú de tu casa y de la mía sin yo gastarme un billete de avión sin yo destinarme un presupuesto que a lo mejor sea presupuesto me hace falta a mí para la educación de mi hijo ¿entiendes? hay una serie de gastos enormes que estábamos haciendo que no tenían sentido que no tenían sentido porque al final lo importante es el resultado y para que yo para que tú me vieras a mí bastaba solo con usar esto pero es que esto no está esto no apareció ayer esto llevamos 10 años con esto y nunca le dimos uso ¿qué pasa? ahora te voy a la otra a la otra ¿qué pasa? que ahora viene el 5G que va a ser una va a ser mucho más real entonces ya nos están ya nos están preparando para lo que viene nos están induciendo de una forma sin darnos cuenta subliminal que empecemos a usar más internet que vivamos más en internet que nos olvidemos del mundo exterior y empecemos a entrar en este en el matrix es muy importante que que sepan que que las películas los grandes libros a veces que las grandes canciones anticipan un futuro vamos a entrar en matrix en matrix estamos casi ya a punto de entrar es que es más estamos viviendo en matrix estamos estamos en esas estamos listos directamente ¿entiendes? entonces eso tiene una ventaja la desventaja también es que el calor humano se empieza a perder esta distancia nos hace mucho más frío nos hace mucho más también nos hace mucho más vulnerables entonces hay que empezar a escoger hasta qué punto por ejemplo yo lo veo con un amigo mío que tiene o sea tiene mucha plata tiene una empresa aquí muy grande tiene como 4.000 empleados él tenía un edificio y ayer le digo a los empleados a partir de ahora todos vamos a trabajar desde casa no pago más la renta al edificio no le pago más comida a ustedes ustedes no tienen que pagar transporte no tienen que sacar 4.000 coches diarios para venir al trabajo pero yo a ustedes trabajando desde casa les voy a duplicar el salario porque como yo no tengo estos costes puedo permitirme pagarles un poco más todos han dicho que sí porque todos han dado cuenta que trabajando desde casa se levantan por la mañana un chocito no tienen que no tienen que consumir tanta ropa ¿se entiende? hacen su desayuno le dan un beso a un niño estudian poco con él y se ponen a trabajar todas estas cosas nos están ayudando pero nos van a dar muchas cosas positivas pero nos van a quitar otras tantas ese balance es el que tenemos que nosotros lidiar con él ¿hasta qué punto? ya ya ese punto lo vamos a ir viendo ¿hasta qué punto? tú dices bueno no bueno sí bueno no bueno sí ahora mismo nos controla el teléfono y ya ya estamos claros que el teléfono es nuestro mejor aliado ahí tenemos todo ahí la guerra de los apps que nos vendieron nos las compramos y la consumimos y no hacemos nada sin los apps y tenemos la vida entera la foto la esto la esto la firma electrónica ya tenemos los documentos importantes de nuestra vida metido en teléfono nos han metido en el Matrix estamos dentro sí estamos completamente sumergidos en la Matrix hace un rato ya estoy completamente de acuerdo mire ¿qué canciones le han cambiado la vida? mira a mí hay una canción que me ha que me ha tocado mucho en o sea en en mi ser que es un tema de Pablo que se llama que es Yolanda Yolanda eternamente eso no puede ser no más que una canción esa canción a mí me recuerda o sea hay una mezcla entre nostalgia ¿no? también pero siento que que esa canción yo 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 le pongo Yolanda le pongo el nombre de mi madre y yo me fui muy joven de Cuba me fui con 19 años de Cuba y para mí yo cada vez que escuchaba Yolanda escuchaba a mi mamá escuchaba a Zoe me cambió la vida porque mi madre me tuvo a mí yo soy hijo único entonces ahora cuando empecé siendo padre muy joven también con 22 años en España me di cuenta de lo que es tener una familia lo que es tener un hijo y haberme ido de Cuba tan rápido sé el sufrimiento que ella pudo haber sentido pero mi madre nunca me cortó la sala mi madre siempre como ella me dice aunque yo lloré mucho yo cada vez que tú me llamabas yo era una mujer fuerte no querías que me vieras débil porque no quería cortarte tu sala yo no tuve el valor de salir pero tú sí y yo no quería que sentimentalmente yo fuera un obstáculo entonces a mí Yolanda me cambió mucho la vida a mí hay una película que me cambió mucho la vida que es Ratatouille aunque parezca raro decirlo esa escena final de Ratatouille es un derramamiento inmediato de lágrimas ¿no? no a mí Ratatouille me conmovió tanto porque yo me considero esa ratita también esa rata porque soy un tipo también que la música y todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho de forma autodidacta yo no he pasado ninguna escuela de nada entonces me considero esa rata también enamorada de ese sueño ¿no? pero si hay una película que si hay una película que me cambió mucho y sobre todo el concepto de la muerte fue Coco Coco fue esa película que que le he visto como mil dos mil veces cada vez que Monta un avión veía la película porque porque hay tanto mensaje en esa película hay tanta belleza hay tanta hay tanto entendimiento hay tanto quitarle miedo a morir quitarle miedo a la muerte creo que ese es el el gran mensaje el gran mensaje y esta canción Amo como soy yo me recuerda mucho Coco porque el gran mensaje que yo quiero dar en esta canción es el tiempo que nos dan de vida intentar que ese tiempo que nos dan te llevo un tiempecito porque si uno dura 100 años si uno dura 100 años es una es una bestialidad pero que son 100 años en miles y millones de años no es nada es un poquito entonces intentar que en ese periodo de vida el día que te toca irte tú estás contento de de que fuiste quien quería ser que te quitaste la máscara la toalla del closet que realmente tú viviste plenamente como tú querías ser sin importar el que dirán esta canción habla de eso Amo como soy yo habla de eso habla de que te quieras a ti mismo como eres y que la gente te recuerden por alguien que fue franco consigo mismo y eso también es un poco Coco Coco habla de ese amor a la familia y ese y ese y ese recordar es tan lindo cuando te recuerdan por las grandes cosas que has hecho yo mira yo me rijo mucho yo soy muy 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 espiritual no sé si no sé si si te has dado cuenta soy una persona que que voy y viajo mucho en el tiempo yo mismo porque porque me gusta mirarme desde afuera me gusta mirarme en un futuro o sea voy jugando con esa con todas esas energías ¿no? para afirmar que al final todos somos energía en la vida si tú te miras microscopicamente te das cuenta que al final eres un átomo un electrón provocando energía que crea la piel y al final todos somos energía y y esa misma energía es la que es la que uno logra logra en el mañana que quede ¿no? mi infunto padre me decía una cosa mi infunto padre me decía nunca te olvides de la de la de la conversación entre el león y el cachorro mi padre desde muy chiquito siempre me hacía esa esa anécdota y había una vez un león así bien grande majestuoso con su melena así puesta con las dos patas así mirando a su cachorro jugar jugaba brincaba se caía y el león le dice hijo ten mucho cuidado por donde caminas y y el leoncito lo miró le dijo no padre ten mucho cuidado por donde caminas tú porque yo sigo tus pasos entonces lo único que yo quiero es que que cuando cuando mis hijos crezcan y y pregunten por su padre y y nos sentemos a hablar ya yo mayor yo puedo le contar mira su padre fue un tipo que luchó por la libertad de su país fue un tipo que luchó por la igualdad fue un tipo que criticó siempre la injusticia y quiero que ellos siempre sientan esa ese compromiso por la vida y por la igualdad de su padre y que lo usen siempre como un como un amuleto que se sientan siempre que cada vez que pisen y sigan mis pasos son pasos de humanidad y son pasos de valentía yo le quería preguntar ahora que estábamos usted hablando un poco de la democracia y de haber vivido durante 25 años en diferentes formas o manifestaciones o naciones donde se ejerce la democracia y quería preguntarle porque también vi en su instagram al igual que a un par de activistas sociales y de músicos el tema de George Floyd que nos tiene que nos tiene a todos consternadísimos con el asunto y entiendo que las dictaduras pues evidentemente desgastan y son terribles y estos regímenes que comenzaron en el socialismo y terminaron convirtiéndose en otra cosa pues han hecho mucho daño pero como siente usted las cosas ahora que ve uno eso en televisión esa brutalidad policial contra George Floyd y siente uno como que nada va a cambiar Jotelo usted que opina horrible horrible volvemos a volvemos a a ese ángulo oscuro de la sociedad americana crisis america como decía Gachi Bambino es triste que esas cosas ocurran todavía en una sociedad como la americana en una sociedad donde ni en esta ni en ninguna pero es real que estamos viendo cada vez más ya nos pasó con un chaval jovencito vuelve a pasar de nuevo que impotencia que impotencia y es el momento de actuar a los presidentes es el momento de que Trump salga y meta preso a ese hijo de la gran puta ¿entiendes? porque eso no tiene otro nombre eso no tiene otro nombre eso está ahí y ojo porque si no se toman medidas a tiempo puede ser fea lo que se pueda formar ¿entiendes? porque o sea y eso lo ponía los otros días Snoop ponía un post de cómo capturaron al chaval que mató en la escuela treinta y pico de niños un chaval rubito blanco lo capturaron como si fuera una damisela y sin embargo este tipo lo tienen en el piso y lo logran matar poniendo el pie como si fuera una o sea como si como si la vida de esa persona no valiera nada y esa injusticia se tiene que pagar y los gobiernos tienen que salir a criticar esta violencia brutal de la policía y sobre todo esto es un acto de racismo total ¿por qué cree usted que 60 años luego de que hayan comenzado avivarse los fuegos del activismo por los derechos civiles en particular en Estados Unidos ¿por qué cree usted que estamos regresando como al mismo lugar? es que uno siente que Martin Luther King y que Malcolm X y que Rosa Parks y que Maya Angelou y que Toni Morrison hicieron tantas cosas y aún así estamos de vuelta a esa brutalidad policial de la década del 60 estamos casi que a un paso de otra vez la segregación sí sí es triste es inexplicable es es incongruente es una falta de todo de derechos humanos una falta de 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 todo de todo es o sea no tiene explicación ¿qué te voy a decir? no tiene explicación o sea yo me miro en el espejo de ese tipo pudimos ser cualquier negro ¿entiendes? pudimos ser cualquier negro y eso y eso es lo duro de todo esto ¿entiendes? entonces yo o sea yo miro a mi hijo yo miro o sea y como yo toda la comunidad afrolatina y afroamericana ¿entiendes? eso es una cosa pero ¿sabes qué? lo que más me está gustando es que en todas las manifestaciones que estoy viendo en ese caso hay muchas muchas por no decirte un 90% del pueblo americano de blancos de rubios de negros de mestizos no es no se ha quedado o sea el pueblo se ha sentido indignado o sea y creo que no es y creo que no es y creo que no es el pueblo americano creo me gustaría pensar que no es el pueblo americano que son dos o tres o cuatro o cinco subnormales racistas supremacistas que se creen superior pero que no es el pueblo americano ¿cómo están los otros muchachos? ¿cómo están los demás en los orillas? ¿cómo se conectan hoy? ahí bueno ayer ayer fue yo saludé a Ruso que fue su cumpleaños lo llamé pasando un cumpleaños confinado y Roldán cumpleaños era el día primero también otro cumpleaños confinado bien ellos están ya saben escribiendo inspirándose haciendo música es complicado todo esto que nos ha tocado sobre todo a los artistas porque además vamos a ser el último eslabón en salir de la cadena de esta cadena de restricciones pero yo creo que como dice la biblia los últimos serán los primeros yo creo que cuando cuando aparezca ese remedio que nos ayuda a todos a salir de este hueco pues la gente tendrán ganas pero también ese remedio viene también con millones de polémicas con millones de incertidumbre con la amenaza fantasma de ese control mundial de ese chip que quieren implantar o de esa vacuna que quiere venir estéril para esterilizar a la humanidad yo creo que el virus principal que se ha apoderado de todos nosotros más que del COVID es el pánico el virus del pánico que es peor que el virus del COVID este virus del pánico esa 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 poca información también que nos dan y la contrastamos con otras informaciones que vienen en internet de virólogos de médicos de se ha como todo el mundo está confinado se ha vuelto YouTube mucho más grande que nunca aparecen informaciones que tú no dabas aparece gente con mucha información válida otros con con la teoría de la conspiración otros con con informaciones reales eh chico eh hay mucha incertidumbre hay mucha incertidumbre hay hay mucho miedo a a que vendrá la crisis económica eso sí va a venir sí o sí fulminante en el mundo entero en el mundo entero y y esperemos como 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 buenas personas de energía que somos que somos que también Dios mediante ponga su mano para que para que esta 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 humanidad se calme porque vienen momentos muy muy convulsos muy raros este disco se produjo antes de la pandemia cuál la canción o el disco entero hay hay un disco entero con la canción no no el disco todavía no está no está hecho nosotros estamos haciendo canciones canciones el disco como tal todavía no no se ha concebido como disco pero sí mediante la dentro de la pandemia estamos haciendo canciones escribiendo canciones intentando seguir creando para 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 porque no para para seguir al menos estando en boca de los fanáticos con con nuevas cosas ¿no? porque ahora mismo la música se consume muy rápido todo se consume rápido entonces la gente quiere como está todo el tiempo en casa ya esta canción la escuchó 15 veces la próxima la nueva entonces es complicado pero pero hay que hay que intentar que la fábrica gourmet entre en un proceso mucho más más rápido ¿no? pero bueno intentamos no 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 vernos loco y soltar lo que sea intentamos keep calm mantener un poquito la calma y y ver y ver cómo cómo se va desarrollando todo pues yo creo que lo están haciendo bastante bien porque la canción ya tiene se acerca a los 4 millones de views en YouTube no creo que sus fans sean el tipo de persona que consume música y la bota creo que y ustedes y ustedes están muy enterados de eso ustedes ustedes entienden bien la naturaleza de sus fans y ustedes además de ser un hombre muy espiritual con los pies muy en la tierra muy inteligente además siento que es un gran gourmet siento que es un gran chef de canciones entonces felicito felicitaciones por esta nueva canción está preciosa está increíble salúdeme a la tropa a la familia cuídese mucho que Dios lo acompañe y lo bendiga siempre y gracias por darme este tiempo para hablar aquí en el podcast igualmente igualmente que Dios nos mande nos está consumando consumando a este mundo quiero decirte una cosa y para que todo no sea apocalíptico ni sea tan 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 negativo tenemos que estar contentos de que el mundo de que el planeta está contento el planeta está la capa de ozono se ha cerrado las playas se han visto especies de animales nuevas que no nuevas que casi ni conocíamos el grifín rosado cosas así yo tuve la experiencia de ir a Venecia hace cuatro años y fue una experiencia linda a nivel sentimental pero a nivel a nivel físico fue un poco rara una ciudad aglomerada de gente tirando las colillas de cigarro al mar el mar sucio con peste me mandaron la foto hace poco de Venecia y era y era 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 Santa Marta era un mar cristalino limpio puro y lindo con 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 cisnes silvestres de nuevo flotando por los canales o sea el virus peor que hay en el mundo es el virus humano nosotros y y esto es una alerta una alerta que nos hizo el mundo diciéndonos si si tú me cuidas yo los cuido pero no estábamos cuidando el mundo estábamos o sea yo creo que es la primera vez en la historia que la humanidad para en cuatro siete mil millones de años que tiene la humanidad es la primera vez que para que se detiene todo que se detienen los aviones los barcos los coches las fábricas wow y cuando todo esto pasa y se detiene y el resultado es maravilloso entonces tenemos que cuestionarnos que algo estamos haciendo mal y yo te quiero tú que eres un tipo de mucha información muy inteligente también y con y con mucho poder mediático con los artistas yo soy sugiero que cuando aparezca la vacuna y cuando el mundo y cuando las personas se sientan sanas de no que pierdan el miedo el pánico enfermarse y a morir yo creo que deberíamos aprender de este confinamiento y como hay la fecha de ramada como hay la semana para los cristianos de resurrección como están las vacaciones como está el fin de año como hay el día del padre de la madre tenemos que definir un día el planeta o quince días las dos semanas del planeta y confinarnos todos a tiempo igual porque si eso lo hacemos todos los años si nos metemos quince días todos en casa confinados por un bien común porque no nos olvidemos que el bien común tiene que ser superior al bien personal por supuesto que la libertad hace que tú como persona física tengas el derecho a tu bien personal pero el bien común es necesario para todos y si nosotros anualmente paramos no escalonadamente no el mundo entero paramos quince días esto que vamos a hacer esto que vamos a hacer esta iniciativa que se va a poner en práctica va a salvar el mundo porque este mundo no es para nosotros no es para ti ni es para mí es para los que vienen es para los hijos de tus hijos es para los hijos de los hijos de tus hijos si nosotros no empezamos nosotros a decir coño mira este confinamiento fue raro verdad cincuenta días todos obligados todos con miedo pero el planeta respondió el resultado fue genial fue magnífico ¿por qué no repetirlo? de una forma anual todos los años que se pongan en 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 diálogo todos los presidentes de todos los países y que lancen una campaña mundial que digan ahora las dos semanas del planeta en estas dos semanas todo el mundo en casa no coche lo mismo ahora no coche no aviones no esto no lo otro porque vamos a cuidar el planeta que mejor que mejor propósito que ese no existe lo que lo que no podemos hacer es que cuando todo pase volvamos a la polución volvamos a la locura volvamos a la locura porque si no no hemos aprendido nada es como es como cuando te dice tu padre no te no te subas en el árbol que te vas a caer no te subas bueno el día que te caes si te rompes el brazo ¿verdad? te operas en el brazo a los cuatro meses ya si tú te vuelves a subir en el árbol no aprendiste nada ¿entiendes? entonces por favor por favor a todos los artistas que tú entrevistes dile que esta que esta que esta opción de este de este negrito cubano puede ser muy válida puede ser muy válida para el mundo muy válida muchas gracias por tomarse el tiempo Jotuel de nuevo está preciosa está increíble la canción Amame como soy yo muy recomendada para la gente que está viendo el programa un abrazo enorme en la distancia y espero que pronto nos volvamos a ver y que los volvamos a ver en vivo donde también hacen parte de esa de ese calor que hace de la especie humana algo mucho más mucho menos feo que un virus porque creo que porque creo que a pesar de todo pues como especie necesitamos aprender a ser menos virus y más especie y ustedes hacen parte como de esa construcción de de la bacanería que es ser humanos y estar vivos un abrazo en Miami mil bendiciones y gracias por estar acá bendiciones hermano a ti cuídate mucho que Dios nos acompañe chao chao chau Gracias por ver el video.